Contento con la tercera participación de Bell en la máxima categoría del bóley femenino y bueno, como siempre, tratando de armar un equipo competitivo. Fue un poco meteórico llegar en dos ligas a estar entre los mejores del país. Hoy tenemos el desafío de sustentar eso y si se puede mejorarlo y por ende hemos apostado, como decís vos, a incorporar gente, a modificar levemente el plantel, pero con la base del año anterior, con un perfil de plantel parecido, gente joven, con muchas ganas de trabajar y de trascender y ver si con esta filosofía de trabajo podemos sustentarnos e incluso dar algún paso más en busca de mejorar nuestras posiciones. Bien, lo que respecta a las incorporaciones, como hablábamos recién, ¿cuáles son las jugadoras que se han sumado para esta temporada? Bueno, por ahí lo más rutilante es Florencia Busquets, central de la selección argentina, que viene a ocupar el lugar de Gersonqui, que en esta liga ha continuado su carrera en Estados Unidos. Después apostamos a tres jugadoras del interior del país, jóvenes, por ahí sin tanto cartel y sin tanto nombre dentro del volei metropolitano, que es donde terminan cayendo la mayoría de las jugadoras argentinas, que son Lucila Verge, una punta sanjuanina, que tuvimos en la selección argentina juvenil y que me parece que tiene mucho por mejorar y por dar para este equipo, Mayra Westergaard, es una punta del club Villadora de Santa Fe, con una talla importante, una jugadora que en el voli del interior del país se destaca y que ahora queremos ver cuál es su adaptación a la máxima competencia que es la liga, y Julieta Puntino, una central entrerreana, que ante algunas complicaciones que tienen las hermanas Aguirre en llegar durante diciembre, nos vimos obligados a sumar una nueva central y de esa manera compensar el plantel. Enrique, bueno, la temporada, a diferencia de las dos últimas ligas, va a estar comenzando a mediados del mes de enero, ¿tenemos entendido? Sí, este año se incorpora la Copa Club, que se juega precisamente ahora del 14 al 20 de diciembre, que es una competencia preparatoria, pero que Bell la toma aún con bajas y en el medio de su preparación, como un torneo en sí mismo, y vamos a tratar de buscar estar en las finales si Dios quiere, si bien es muy difícil la zona que nos toca en Marijuana, estamos trabajando arduo para eso, pero bueno, aclarando que nos toca, en el medio de la preparación, con la particularidad de que Bell es un equipo que se forma en un mes, que se forma durante el verano, porque no es un equipo con competencia estable, y también con algunas ausencias importantes, como la que mencionábamos, las dos hermanas Aguirre, Julia Bennett, que ha sufrido una cirugía, posiblemente la ausencia de Tania Costa, realmente ausencias significativas, pero bueno, el esfuerzo de los dirigentes de armar un plantel largo nos permite seguir soñando en ser protagonistas aún estas ausencias en la Copa.